¡Vamos! Aplausos Avanza 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 Cuatro Tres más Dos más Última Quédate suave 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 Cambio perna Uno Levanta la rodilla a mi flor ¡Vamos, dos! ¡Efriento! ¡Excelente que te posea! ¡Chica! ¡Chiquita! ¡Te extrañaremos! ¡Vamos a bajar contigo! ¡Españable que nosotros tenemos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos suave! ¡Era así! Voy a montar diez ¡Vale! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Cambia perlas Ahora le toca la cabeza y bajar Cuéntame 10 Ahora le toca a bro Abre bro Ahora sí, pose, pose Es decir, rápido Vámonos Con cositas, con manos y pierditas Vámonos Dos mangas Sube, sube, más, más Vámonos 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 Suelta Pose, estira ese brazo Cambio Tien Bueno Sube Con velocidad, como gaste Cambio Cinco, cuatro, tres Cosita bonita, vamos a ver Cambio Baja velocidad Vámonos Bienvenido Así que el segundo No se puede No se puede Seguro El segundo Arriba ¡Anda!